Yacenia, ¿qué informaciones tenemos de actualidad en materia migratoria? Y aquí la gente está preguntando varias cosas directamente para ti, pero bueno, no sé si hay alguna información así. Mira, información nueva no hay, información aquí en Estados Unidos ya ayer creo que fue o el lunes, no tengo exactamente, no sé si fue ayer o el lunes empezó la votación adelantada aquí en el país y ya hay bastantes personas votando. Para las personas que no conocen el sistema electoral en Estados Unidos permite que puedas ir mucho antes del tiempo límite para votar a las urnas de votación y votar, incluso se vota también por correo. O sea, el sistema aquí es un sistema bastante amplio con el tema, ya se empezó, hasta ahora no hay información adicional sobre inmigración, no, lo que he estado básicamente tratando de desmentir un poco, no, es esa, tú sabes que a veces se vuelve el teléfono roto, no, yo te digo algo y tú solo cuentas a otro y lo que le cuentas le llega a la mitad de lo que realmente yo dije. Entonces hay muchas personas diciendo de que el que aplica, de que el que tiene por ejemplo una visa de estudiantes y aplicó al TPS le cancelaron la visa de estudiantes, eso no es correcto, no es así, ya hay muchísimas personas con ese estatus aquí en el país, continúan incluso con sus visas de estudiantes y hicieron su trámite de TPS, eso no tiene ningún tipo de violación y es completamente permitido por la ley. Al igual que las personas que dicen que si tengo asilo y aplico al TPS, el TPS me daña el asilo y después no voy a poder hacer el asilo. Señores, una vez más, el que no ha aplicado el TPS, ayer yo tuve todo el día de consultas y en las consultas de unas cuantas que tuve, dos eran personas que califican el TPS y podrás creer que todavía no han aplicado el TPS, porque ellos escucharon de que les dijeron que si aplicaban al TPS eso les dañaba el asilo, es 100% incorrecto, una cosa no tiene que ver con la otra, son mangos y las otras son, no sé, peras. Claro. ¿Y hay chance de aplicar el TPS todavía, Yesenia? Bueno, hay chance, el TPS tiene algunas excepciones para aplicar de manera tardía, podrías mirar la opción de aplicar tardío e intentar que inmigración te lo acepte, definitivamente, pero yo no entiendo, o sea... ¿Cómo lo dejaron pasar, pues? ¿Dejaron pasar eso y dejaron pasar el tiempo? No, no es solamente que lo dejan pasar, Sergio, sino que las personas, alguien tira una mala información o una desinformación y eso se disemina más rápido que la información correcta, ¿no? Entonces, tristemente, hay personas que se afectan a ellos mismos porque creen en esas desinformaciones que hay en la calle. Entonces, les quiero decir, si todavía tienes chance y tienes la dicha, vamos a llamarlo así, de poder arroparte con el TPS, hazlo. Igual que dicen, no, es que el TPS, si viene Trump o si viene Kamala o si viene yo no sé quién pepino, te van a sacar el TPS, no es fácil que saquen el TPS. Sergio acaba de poner un audio de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela no está diferente. Venezuela es la misma Venezuela lastimosa y desafortunadamente que en los previos años que hemos vivido y los años en los que las condiciones fueron tomadas en cuenta para aprobar un TPS. Entonces, por favor, hagan la tarea. Así es. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que hacen nuestros amigos por acá y qué perspectivas hay, te preguntan, sobre la visa EB2 después de las elecciones. Ok, gracias por la pregunta. Las visas EB2, las visas EB1, las certificaciones laborales, eso tiene una eternidad aquí en el país. Esas son visas que tienen más de 30, 35 años en vigencia la regulación. No he conocido ningún gobierno que diga yo no quiero abrir el país a que vengan profesionales altamente preparados o vengan personas a llenar plazas que no están siendo llenadas por personas que están ya en Estados Unidos, por empleados americanos. Entonces, eso no, generalmente esa aguja no se mueve. Ok, de hecho, por ejemplo, si viniera nuevamente el expresidente Trump, ya él mandó aquí y afectó las visas EB2, no las afectó. Afectó la EB1, no la afectó. Certificación laboral tampoco. Entonces, no se paralicen pensando de que las van a afectar. Mejor no aplico porque es posible que la quiten. A parte que, les informo una cosa. Cuando tú aplicas a un derecho, en este caso un derecho migratorio o a un beneficio migratorio, y luego lo quitan, ya tú aplicaste en el momento de vigencia y la ley no es retroactiva para hacerte daño. Entonces, sigues teniendo el derecho a haber aplicado. En el peor de los casos de que quitaran una visa de estas, que realmente no lo veo venir, pero para nada. Te consultan, Yesenia, ¿se puede aplicar a un asilo luego de cumplir más de un año en el país haber entrado por parón? Puedes aplicar fuera del año, pero tienes que probar lo que se llama circunstancias excepcionales. Te conservaste el estatus, que estabas, por ejemplo, en un tema médico muy fuerte, o estabas encarcelado por alguna razón y luego te liberaron. Ese tipo de cosas, como unas circunstancias extremas que no te permitieron en el momento aplicar al asilo político. Sí se puede, sí se puede. Y la otra cosa es que hay personas, por ejemplo, el matrimonio presenta el asilo y tres años más tarde, cuatro años más tarde, se separan y se divorcian. La persona que no era el aplicante principal puede hacer su asilo posterior a ese divorcio, comprobando de que estaba en el asilo de su cónyuge, pero hay un divorcio, tienes el acta de divorcio y lo haces extemporáneo. Esa es una circunstancia que es una excepción para la ley. Bueno, ahora, fíjate, tú comentabas lo del asilo. Entonces, ¿se puede pedir asilo luego del año? Bueno, tú explicabas ya un poco. Bajo ciertas circunstancias y ahí sí les recomiendo, y la aclaro, yo no hago asilos políticos, no soy experta en asilos políticos, que si vas a hacer un asilo así, lo hagas con un abogado que sepa de asilos políticos. Recuerda hacer una cosa, si te duele la barriga, tú no vas al odontólogo, ¿ok? Tú vas al gastro. Si te duele una muela, no vas al gastro, vas al odontólogo. Aguán, entendedor, pocas palabras. Así es. ¿Qué podemos hacer? Mi esposo lleva más de 220 días que no le han aprobado el parol, no le ha llegado información del parol. Todavía esperar, todavía esperar. La semana pasada supe como de cuatro personas que aplicaron al parol y se las aprobaron. Incluso a uno le aprobaron ya de una vez el permiso de viaje del parol humanitario. Entonces, es esperar. Yo sé que la espera desespera, pero son demasiadas solicitudes. Entonces, ¿se puede pedir ciudadanía sin tener taxes totalmente pagados, pagos? Ok. Una cosa es que no hayas pagado los impuestos al IRS y tengas un plan de pagos a que no los hayas pagado y te des delincuente. Si estás delincuente, no te lo recomiendo porque es lo primero que te va a salir cuando tienes la ciudadanía. El tema de los impuestos es básico. El tema de las salidas y reentradas al país es básico. Si has pasado demasiado tiempo afuera, saca bien la cuenta de los días. Y si todavía te faltan algunos o estás muy pegado al día, quédate aquí quieto un ratico. Espérate unos seis meses, ocho meses, un año más. Entonces, complétalo bien y haz la petición porque tú no quieres ir a un examen de ciudadanía americana donde cumplas todos los requisitos, pero por el tiempo fuera del país no te la den o por los impuestos. Ok. Igual las personas que han tenido delitos anteriores, que han tenido casos criminales, civiles o lo que sea, no apliques a la ciudadanía con esos casos abiertos todavía. Ok. Porque te la pueden negar perfectamente. Espera cerrarlos y cuando vayas que ya esté la disposición de la Corte sobre ese caso. Por cierto, hoy estoy feliz porque tengo una muy buena amiga que cumple años hoy, justamente 17 de octubre, que tiene casi 30 años en el país y decidió aplicar a la ciudadanía. Yo creo que fue tanto y tanto y tanto lo que le insistí. Que hoy finalmente tiene la. Y desde cuando es ciudadano, es residente. Tiene como 28 años siendo residente. No, pero ¿qué es eso? Le tenía pánico al examen. Ajá. Pánico. Ok, ok. Pánico al examen y que no, y que no, y que no. Y le dije, mira, prédete una preguntita al día. Una. En 100 días te aprendiste las 100 preguntas. No, y hoy en día es mucho más fácil. Hay hasta aplicaciones en el teléfono. Es una maravilla. Ahorita es una maravilla. Sí, 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 sí. Mira, te consultan, déjame que yo hubiera quedado aquí. No, este, yo me he quedado. Ajá. Bueno, nada. ¿La fecha límite para tramitar TPS no era hasta marzo de 2025? Sí. Marzo de 2025. Pueden aplicar. Sí. Se ha hecho exactamente. Fui a mi entrevista de asilo en julio, luego de 10 años. Guau. ¿Cuánto tardaría una respuesta? La respuesta ya allí no depende de inmigración. Porque ya a ti cuando te llaman a la cita, el oficial recogió toda la información y él se lo pasa al oficial superior. ¿Ok? Pero así estés aprobado o ya ellos tengan la decisión hasta que ya el resultado de tus huellas, el clearance criminal como tal, no lo ha recibido inmigración, no te van a dar la decisión. Incluso a veces te mandan una cartita que dice noticia de intento de aprobarte el caso, pero no te lo pueden aprobar y no puedes irte a residencia todavía porque estás en esa fase de que ellos tengan los resultados criminales de tus huellas. O sea, es que básicamente es que no te están buscando en ninguna parte, no tienes delitos importantes que te podían prevenir de recibir el beneficio del asilo político. Pero si lo hiciste en julio, estamos en octubre, estamos hablando de tres meses, está un poquito extemporáneo, o sea, generalmente es como un mes y medio más, tomando en cuenta de que tenías un asilo pendiente por 10 años, te recomiendo no tocar inmigración. No te pongas a llamar ni a mandar cartas, a hacer nada, déjelo quieto, quieto, espere que ellos reciban su cuestión y que te manden tu buena noticia, espero. Mi madre me está pidiendo, ella es residente, si se hace ciudadana, esto haría que mi proceso se acelerara. Bueno, el proceso del ciudadano americano siempre va a ser definitivamente un proceso prioritario frente a inmigración y también te da el beneficio de que cuando te pide una persona ciudadana americana, no importa si tenías acumulación de estadía ilegal en el país, a diferencia de la residencia permanente. Cuando te pide un residente permanente, sí tienes que comprobar de que mantuviste el estatus migratorio, entonces eso es importante. Mira, me preguntan por costos, yo les recomiendo contactar directamente a la doctora, a ella no hablar aquí de costos, porque además que cada consulta tiene su, bueno, yo en eso no me meto, no tengo ni idea, pero si quieres saber de costos, no, en serio, porque no, pero lo que yo no quiero es que vayan a pensar que estoy tapando la pregunta. Oh, no, 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 y yo lo digo libremente, el costo siempre va a depender del tipo de caso, de la complejidad del caso, de la cantidad de tiempo que hay que hacerle al caso, y acuérdense de una cosa, y se los digo, no, no porque tenga nada que ver con mi firma en particular, sino en general, cuando nosotros pagamos un servicio profesional, no necesariamente pagamos por lo que pensamos en nuestra cabeza, que es lo que esa persona va a hacer, estás pagando por la experiencia, estás pagando por los errores que hicieron que la persona ahora lo haga mejor, ok, por la reputación que tiene, por la seriedad que tiene, no es que estás pagando porque una muela te la puede sacar un odontólogo X, pero si tú te buscas el que realmente tiene experiencia en sacar la muela, probablemente te va a doler menos. Exactamente, así es. Te consultan aquí, mi hijo tenía una solicitud de residencia por su padre, residente, pero mi esposo falleció, ¿pierde la solicitud? No creo que la vaya a perder realmente porque ya estaba presentada la solicitud, incluso sobre eso salió una ley hace un par de años, creo que hace como unos 5 o 6 años, en el caso del cónyuge, por ejemplo, un ciudadano americano que había pedido a su esposa o a su esposo, ok, ya estaba presentada la solicitud y la persona fallece, entonces una ley que protege a la persona que habían pedido para que le puedan otorgar de todas maneras el beneficio. Es importante y quiero recordarle a las personas que, por ejemplo, los que hacen sus propias solicitudes, que siempre, así tu hijo no lo estés beneficiando en el momento, ahora que estamos hablando de una petición familiar, tienes que nombrarlo en todas las planillas que hagan donde te pidan información sobre tus hijos, porque si tú lo dejas afuera, es bastante cuesta arriba después poderlo incluir. Tengo un caso ayer de una persona que incluso se fue a nivel de congresistas y todo, donde ella hizo su aplicación por matrimonio hace varios años, no incluyó a su hija, y ahora la petición de la hija tiene casi 4 años pendiente, inmigración se la negó porque dijo que ella firmó diciendo que ella no tenía hijos, cuando sí tenía, entonces tengan mucho cuidado cuando hagan sus propias aplicaciones, háganla porque la verdad hay aplicaciones, no todas, pero hay unas que son sencillas, que sencillamente guiarse por las instrucciones que da el Departamento de Inmigración en distintos idiomas, pero pongan toda la información correcta, no dejen afuera porque no importa, yo no estoy pidiendo a Sergio, entonces ¿para qué voy a anotar a Sergio aquí? Me da flojera anotarlo. No, pongan a Sergio Noveli allí como hijito suyo. Exacto. Con 10 años aquí en Estados Unidos puedo pedir mi residencia por la ley de los 10 años, yo no conozco esa ley, pero bueno, tú miras, voy para 9 años y alguno me llama a una entrevista de asilo. Ok, hay que tener cuidadísimo con esa supuesta ley de los 10 años. Eso no existe, eso no existe, eso lo que hay es, y por ahí vi recientemente, este mismo año es un mito, yo vi un abogado en Miami, unos cuantos años de experiencia hablando de la ley de los 10 años y llámame a mí que yo te saco los papeles. No es así, les cuento un poco cómo funciona esto. Esto funciona que si ya tú tienes más de 10 años en el país y estás con una orden de deportación, es decir, te tienes que meter en la línea de fuego de la orden de deportación y tú tienes hijos ciudadanos americanos, has hecho mucho trabajo, por ejemplo, comunitario, has hecho aquí una labor espectacular, has pagado taxes, etcétera, etcétera. Tú puedes pedirle al juez, ni siquiera estoy con el oficial de migración, al juez que discrecionalmente piensa que tú eres un buen ciudadano y como tienes un ciudadano americano, hijo tuyo, dependiente 100% de ti, a quien le costaría mucho readaptarse a otro país, en este caso Venezuela, Ecuador, cualquier país de Latinoamérica, le pidas que tome esto en cuenta y te otorgue la residencia. Señores, esto es uno de cada 5.000. Y tienes que estar en una orden de deportación. No jueguen con fuego, quédense quietos, porque esto es bien difícil de lograr y mucha gente dice, no, llámame porque la ley de los 10 años y la ley de los 10 años, la ley como tal no existe. Es una petición que se hace al juez de inmigración con todos estos parámetros, pero es bien difícil y bien delicado. Ok. Importante aclaratoria, porque seguramente más de uno pudiera estar pasando por esto. Llegué con esta y estuve 187 días sin estatus, ahora quiero arreglar por matrimonio, ¿lo puedo hacer? Depende. Si tú llegaste con esta y te quedaste fuera de estatus y te casaste con una persona ciudadana americana, sí puedes arreglar tus papeles. No importa cómo hayas entrado, si entraste con esta o con visa de turista, pero si te casaste con una persona residente, permanente, no lo vas a poder hacer, porque esta no permite hacer un cambio de estatus y ya tienes además, estás completamente fuera de estatus y no lo preservaste de ninguna manera, no lo vas a lograr por ese camino. Tengo TPS y cuando fui a corte me cerraron mi caso de asilo. El juez me dijo que con TPS me imagino que podía quedarse algo así. ¿Eso está bien? Bueno, pues el TPS se puede quedar, pero no va a llegar a la residencia. Me pareció muy raro eso, ¿no? Eso tienes que evaluar ahí por qué te cerraron el caso de asilo. Acuérdense que hay unos cierres administrativos, hay unos cierres completos del caso. Tienes que mirar exactamente qué fue lo que pasó. Siéntate con tu abogado que te explique un poco qué puedes hacer, si puedes reabrir en un futuro, si no puedes reabrir. Y mi pregunta es, cerraste el asilo, ¿y cómo vas a llegar a la residencia? ¿De qué manera vas a llegar hasta allá? Porque yo creo que ya después que uno tiene años aquí, volver a empezar no es fácil. ¿En relación con CBP-1 puedo solicitar una visa con licenciatura? Me imagino que estoy buscando una B2. Sí, sí puede, porque CBP-1 es una entrada autorizada, no es una entrada ilegal al país, no es una entrada fronteriza o algo así. Sí podría serlo. Todas las personas, y lo quiero recalcar mucho, las personas que tienen títulos universitarios, que ya tienen años de experiencia, o que no tienen título universitario, pero tienen más de 10 años de experiencia, y han hecho una carrera donde hay una contribución comprobable, donde los años de experiencia han sido comprobables, definitivamente se puede evaluar la opción de una B2 por interés nacional, que no requiere empleador y da residencia permanente, una B1 que también no requiere empleador y también da residencia permanente. Son dos visas como muy hermanitas, mas no es exactamente la misma visa. Ok, ok. Mira, alguien aquí comenta, está pasando Sergio, a mi hermana le pasó, en la primera audiencia preliminar, el juez entró a todos los presentes y los desestimó. No entiendo. Bueno, hay jueces, sí, hay jueces que son muy particulares, que ellos quieren limpiar los dockets, y como el TPS, ok, da la protección, y se supone que no es una persona de alto riesgo para el país, entonces trataron de limpiar, y eso estuvo un tiempo como muy de moda, vamos a llamarlo así en cortes. Yo no tengo mucha experiencia en cortes, porque de hecho no hago cortes, pero sí lo he escuchado con mucha frecuencia. He participado en cortes un par de veces nada más con algunos clientes, pero no es mi experiencia. Pero siempre, siempre piensen en eso. ¿Qué es lo que voy a hacer para luego quedarme en el país? Ok, me cerraron, me desestimaron el caso. Y ahora, next. ¿Qué voy a hacer? Ya. El juez paró mi reloj porque eso necesite más tiempo para el abogado. ¿Qué puedo hacer? Ir a la audiencia y decirle al abogado que comparezca ante la corte, y que te fijen la fecha de la audiencia. Porque el problema es que el reloj que funciona es para el permiso de trabajo, ¿ok? Tienes que tener más de 150 días con tu asilo pendiente. Si a ti te llaman a una audiencia y tú pides, y no has cumplido esos 150 días, y tú pides que te den otra corte para ir con el abogado, ese reloj se para, ¿ok? Entonces, la única manera que continúe, no se reinicia a cero, sino que continúe es que vayas ya con el abogado. Entonces, tengo 30 años de experiencia en el ejercicio de abogada, la persona conciliadora, árbitro internacional en derecho. ¿Pudiera optar por una EB, me imagino, dos, ¿no? Probablemente sí. De hecho, tú, Sergio, conociste a uno de los clientes de la firma, abogado, allá en la conferencia de Orlando. ¿Ok? Jan Tiger pregunta por cómo nos fue la conferencia de Orlando. La verdad nos fue fenomenal. Fenomenal. Fue muy bien, muy bien. El ánimo estuvo muy chévere, la energía de la gente muy bonita, y creo que, bueno, creo que se cumplió la meta. Pero sí pueden, los abogados sí pueden, pero no todo el mundo. Y cuando digo no todo el mundo es porque, bueno, a veces hay personas que estudiaron derecho, colgaron el título aquí y tal vez se fueron a trabajar a una ferretería. Bueno, eso no es la práctica del derecho. Exactamente, exactamente. Entonces, por frontera, tengo TPS, me cerraron el caso de asilo. ¿Es beneficioso el cierre administrativo del asilo? Bueno, lo que ya ella comentaba, eso no te va a llevar residencia, la TPS. Correcto. Si pudiera llevarte residencia. Correcto. Eso depende de cada quien, ¿no? Cada caso es completamente diferente. Sí. Completamente. Así es. Bueno, voy con dos preguntas más para ir concluyendo con la doctora Yesenia Kona. Para quienes preguntan, son un contacto telefónico 786-366-2632, 786-366-2632. Entré como turista y estoy haciendo cambio de estatus para estudiantes. ¿Debo pedir una extensión de visa mientras me llega la respuesta? Si estás haciendo el cambio de estatus para estudiantes, no tienes que pedir exención de la estadía de turista. Porque cuando estás pidiendo ese cambio de estatus, ya el estatus va a cambiar de ser de turista a estudiante. Entonces, no tienes que hacer más gestiones, ni gastar dinero en inmigración, ni nada por eso. Me recomiendo hacer una cadena para prepararme como preparadora de formularios. Te recomiendo la doctora Yesenia Kona que tiene. No sé cómo estabas con eso ahorita. Por ahora lo puse en pausa hasta el año que viene. Pero sí, yo tengo el centro de entrenamiento que justamente hace ese tipo de trabajo. Pero bueno, cualquier cosa, amigas y amigos, que sigan a la doctora, arroba Yesenia Iacona, con Y la primera, por supuesto, Yesenia Iacona. Y ella, bueno, pendiente de cualquier cosa. Igual tiene otras redes donde tienen información justamente acerca del curso. Cuando vengan, pendiente, por supuesto. Gracias. Gracias, Sergio. Y este día, como siempre, fuerte abrazo. Igual. Igual. Chao, chao. Chao.